Hola chicos y chicas, como sabrán Supergirl acaba de ser cancelado por los problemas que dije en mi anterior video. Este video no va a estar tan planeado como el anterior porque realmente me tomó por sorpresa y solo quería dar mi opinión del asunto. Es curioso como este show fue cancelado siendo uno de los shows de la Rovers o del C-Verse como quiera que se llame, con más potencial. Sin duda es una lección para otros escritores y productores de no cometer actos estúpidos y de que si quieres ser una serie progre debes hacerlo completo, no a medias como esta porquería que hicieron en la temporada 5. Dios mío, pobre Melissa, como yo puedo sacar adelante el show y Katy también, no pueden hacer nada con un guión tan malo. Para los fans del Caramel que están viendo esto les digo, vieron que perder 300.000 o mejor dicho 600.000 de audiencia por enfocarse en hombres idiotas no funciona. Es una serie para mujeres, se supone que tiene que empoderar, no mostrar porquerías, alabar a Lex Luthor todo el rato, fue demasiado idiota. Los capítulos donde tuvieron mejor recepción y mejores comentarios positivos fueron de lina y cara, no hay duda de eso, ninguna. Si tan solo Keller se hubiera sacado la cabeza de entre las nalgas hubiera hecho que este show sea el mejor de lo que tiene la porquería de la CB. Pero vamos a los hechos, aun cuando esto se veía venir, creo que aun hay posibilidades de salvar la serie. Y les digo cual es, darle al fandom lo que quiere, por una vez, por una temporada que al fin le dé al fandom lo que desea. De nuevo, el Supercore tiene más apoyo que el Caramel por 100. Un artículo que alaba el Caramel no recibe ni 100 likes, un artículo que alaba el Supercore recibe 2000 likes. Así de diferente, no solo eso, sino miren como Cara y Lina hicieron tendencia en Twitter, también en Tumblr. Porque es lo principal, es lo que quieren. No importa si el show da un final con Rasami, porque Lina y Cara ya tienen mucho desarrollo, no le molestará a nadie, de hecho lo disfrutarán. Así el viaje de Supergirl y Lina tendrá sentido, todo lo que vimos tendrá sentido. Y no solo eso, traerá mucho apoyo externo. De nuevo, miren lo que pasó con el Corrasami. Al final, le salió muy bien eso, aun cuando tu canal, Nickelodeon en caso de Corra y la CB en caso de Supergirl, está en tu contra. Otra cosa, por favor despidan a ese tipo. Porque es un inútil, no sirve para nada, solo causó que todos dejaran la serie. Y es entendible, era un insulto. Vamos a ser positivos. Digamos que la sexta temporada da todo lo que quiera el fandom y termina con un final Supercore. ¿Qué puede pasar? El show ganará más popularidad por haber hecho algo revolucionario con el personaje de Supergirl. No solo eso, sino puede que Melisa en un futuro quiera volver a interpretar el personaje porque acabará dignamente. Yo creo que una de las razones por la que ella también se rindió, porque los escritores le hicieron hacer eso. Manejaron tan mal su personaje y ver la reacción tan negativa de las mujeres, creo que quiebra a cualquiera. Además de que, voy a decir esto del show de Superman, va a ser un fracaso. Por tres simples motivos. Los nerds no van a ver porque odian la CB. Los fans de Supergirl no van a ver porque lo consideran un insulto y que está reemplazando a Supergirl. Y tercero, la CB no tiene trama. O sea, Supergirl hubiera sido cancelado mucho antes si no fuera por los fanáticos que querían ver el potencial que tenía la serie. En cambio, con Superman ya hemos visto otras cosas. Además de que tenemos a Henry Cavill y Brandon Root, que interpretaron a Superman de una manera genial. Que el actor, aunque no es malo, no atrae. Bueno, ya me desahogé lo que tenía que decir y realmente espero que la serie salga adelante aún a pesar de todo. Que saquen cómics, que saquen, no sé, cameos, crossover, porque los personajes dan para más. Ay, a quién engaño. Lina y Kara dan para más. Un poco Alex. En fin, señores y señoras, espero que hayan disfrutado este video mal hecho, mal grabado. Porque estuve apurado y realmente creo que voy a enfocarme en Korra y el fandom de Avatar. Pero antes de irme voy a decir esto. Jódete, Keller. Desperdiciaste la oportunidad de tu vida. Nadie más te va a contratar. Eres una bruta, bruta. Eres una mujer bruta. Y el otro de Robert es un tarado. Con esto me despido y dejen su comentario, sus likes y suscríbanse.